Indudablemente, el ballet es uno de los amores del arquitecto José Ramírez, director del Teatro Vera de Corrientes. Nos habla de algunos cuerpos de baile muy prestigiosos que pasaron por el escenario y también la presencia de uno que está próximo a llegar el 28 de abril. Primero porque a lo mejor yo soy balletómano, segundo porque estudié ballet, tercero porque toda mi vida escuché música clásica en mi casa y mis oídos, aunque yo no sé distinguir una corchea de una redonda o lo que sea, en la parte técnica estoy hablando, de tanto escuchar música y de tantas exigencias que teníamos cuando yo estudiaba danza sobre cómo se expresa el artista con su cuerpo y el oído, cómo hay que ser audioperceptiva y todas las cosas que ahora se enseñan nosotros lo hacíamos tal vez intuitivamente porque nos enseñaban de manera práctica, no nos daban tanta teoría. Yo tuve una maestra genial que fue la señora Nétis Yersa, que fue la conductora del gusto correntino por el ballet. Por eso hacia el año 2000, hablando con el entonces ministro de Cultura Adolfo Torre, le encargó a la señora que se preparara un proyecto para la creación de la escuela. Cuando en su primer gobierno el doctor Colombi lo firmó y nosotros tenemos la escuela de ballet del teatro era. Ser bailarín es una cosa de muchísimo sacrificio, no es para todos. En la danza, si uno quiere tener un equipo de danza como son los mundialmente famosos, el ballet Royal, el del Quirob, el del Bolso y el del Teatro Colón, incluso tienen que comenzar a una cierta edad. Tenemos que tener la perspectiva anatómica de cómo se va a desarrollar la capacidad del esqueleto del bailarín. Y si toda la parte miológica, es decir, de la musculatura, con el tiempo no va a sufrir deformaciones porque hacen mal los ejercicios o porque los profesores no se dan cuenta. No, nosotros queremos tener una escuela verdadera y por eso se selecciona y se exige tanto, no solamente en la calidad, porque tardan muchísimo, sino que también a veces como no tienen después salida laboral, por ahora porque no se completó la carrera, entonces la gente viene, entra, sale, hay una época crítica, cuando están en el mejor momento de su estudio, tienen que elegir una carrera universitaria porque acá no se le puede contratar como hacen en el Bolso y en los grandes teatros del mundo, que ya tienen prácticamente asegurada que van a entrar por lo menos en el cuerpo de baile. ¿Quiénes van a visitar Corrientes? Bueno, son estrellas del Teatro Colón. Yo creo que es la gente que le gusta el ballet y que sabe de técnica y que sabe de lo que es la pureza del ballet va a tener una magnífica noche de gala de ballet porque viene Nadia Música, que es la primera bailarina. Otra que es una bailarina que está pintada allí en la cúpula, que muchas veces nos visitó ya, ¿no? Viene con un primer bailarín que es Ledo y otras figuras del Teatro Colón. Creo que en total son seis, pero de una exquisitez increíble y están en la cúspide de sus capacidades artísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!